Hola, bienvenidos. La increíble historia del hombre que sobrevivió tres días en el fondo del mar dentro de una burbuja. Estar enterrado vivo es una de las peores situaciones que se pueda imaginar, una que seguramente está entre las tres peores muertes. Ahora, imagínate lo que puede ser estar en el fondo del océano respirando en una pequeña bolsa de agua. Esto es lo que le ocurrió a Harrison O'Kennett durante tres días. La historia comenzó el 26 de mayo de 2013. 4.30 de la mañana, Harrison O'Kennett, el cocinero del barco, se levanta para usar el baño. El hombre se encontraba en un remolcador de tanques de petróleo, el ATH Ascon 4, de la multinacional Chevron en el Atlántico, sobre el delta del Niger. La embarcación tenía una tripulación de 12 personas y se dirigía a través de las turbulentas y agitadas aguas de la costa de Nigeria. Aunque este detalle sigue sin estar claro, parece que una tremenda ola rompió la cuerda del remolque y le dio la vuelta a la embarcación. Como decíamos, O'Kennett estaba en el barco cuando inicia el incidente y el barco comenzó a hundirse. La mayoría de los miembros de la tripulación estaban encerrados en sus camarotes, una medida que es necesaria debido a que los piratas regularmente saquean buques en esa zona. Sin embargo, aquel día, la medida de seguridad ocasionó la muerte de los demás miembros de la tripulación, pero no la dio Kennett. El cocinero fue arrojado desde el baño. El agua fluyó y lo arrastró por las entrañas del barco hasta que se encontró en el baño de la cabina de un oficial. Pasaron minutos hasta que el barco se estableció en el fondo del océano. Entonces, el agua dejó de elevarse. Lo que ocurrió a partir de entonces da para una película de miedo. Durante 60 horas, O'Kennett escuchó los sonidos de las criaturas del océano que atravesaban el barco con el resto de la tripulación muerta. Él, en cambio, se encontraba en una pequeña burbuja, una bolsa de aire que iba a ser su cruz y su salvación. Con ella, pudo luchar contra la muerte en una habitación cada vez más fría y húmeda, con un suministro cada vez más falto de oxígeno, casi desnudo, sin comida, sin agua, sin luz. Esto, no hace falta decirlo, pero resulta aterrador. Pero lo más increíble de esta historia es que O'Kennett sobrevivió a su calvario subacuático el tiempo suficiente para ser rescatado. Pero, ¿cómo demonios sobrevivió tanto tiempo en una burbuja? Lo primero que la mayoría pensó, y muchos físicos se pusieron a estudiar, es el tamaño que debía tener esta burbuja para poder sostener a una persona con aire respirable. Entre otros, el físico Maxine Humans. La bolsa de aire que encontró O'Kennett fue, según su estimación, de solo 1.2 metros de altura, y los seres humanos inhalan entre 7 y 8 mil litros de aire cada día. De esta forma, Humansky comenzó a realizar sus propios cálculos para cuantificar los factores responsables de la supervivencia de O'Kennett, estimando que la bolsa de aire de O'Kennett había sido comprimida en un factor de 4 debido a la presión atmosférica en el fondo del mar. Según el físico, probablemente la bolsa de aire a presión contenía el suficiente oxígeno como para mantener a O'Kennett vivo durante casi 3 días. Aún así, existe un peligro adicional que es el dióxido de carbono, que es letal para los seres humanos en concentraciones muy pequeñas. El dióxido de carbono representa aproximadamente el 0.03% del aire normal. Sin embargo, si alguien está atrapado en un espacio cerrado, exhalando CO2, con cada respiración que haga, el oxígeno disminuye, mientras que la concentración de CO2 aumenta. Es el CO2 y no la falta de oxígeno la que, en última instancia, mata a una persona. Una vez que el aire alcanza alrededor del 5% del contenido de CO2, la víctima se confunde y entra en pánico, empieza a hiperventilar y eventualmente pierde el conocimiento y llega la muerte. Lo curioso en este caso es que O'Kennett no se asfixió, a pesar de ser atrapado en un espacio pequeño y sellado durante 60 horas. Pero, ¿cómo fue posible esto? En este caso se cree que el agua que encapsuló su burbuja de aire pudo haber jugado un papel importantísimo. El dióxido de carbono, más que el oxígeno o el nitrógeno, se disuelve fácilmente en agua, especialmente en agua fría. Cuando O'Kennett respiró, exhaló dióxido de carbono y los niveles de gas se concentraron lentamente en esa diminuta cámara. Sin embargo, el dióxido de carbono también es absorbido por el agua. Y al salpicar el agua dentro de su bolsa de aire, O'Kennett aumentó sin darse cuenta la superficie de agua, aumentando así la absorción del CO2. Y a su vez manteniendo los niveles del gas por debajo del nivel mortal. El video nos muestra el momento del rescate del cocinero. Es tremendo y nos recuerda otro peligro que tuvo que pasar, la hipotermia. Esto ocurre cuando el cuerpo humano cae o llega por debajo de los 35 grados centígrados. Pero una vez más la suerte estuvo del lado de O'Kennett. Él fue capaz de colocarse sobre una pequeña plataforma con un colchón justo por encima del nivel del agua. Si su cuerpo hubiera estado expuesto al agua fría en el océano, O'Kennett habría muerto en cuestión de horas. Es posible que esta odisea que pasó del hombre sea una de esas situaciones cercanas a lo que muchos diríamos que es un milagro. Una aventura que difícilmente se podrá repetir, ya que se tienen que sumar demasiados elementos a su favor. La física, en este caso, jugó un papel fascinante. Hasta pronto.